Música Señores continuamos aquí con su espacio Levántate Nueva York y llegó el momento de nuestro diálogo matutino del día de hoy ya nuestro invitado está aquí con nosotros en los estudios él es economista, educador, empresario y subsecretario ejecutivo de la seccional de Nueva York del Partido Revolucionario Moderno así es que le damos los buenos días y la bienvenida al señor Daniel Jaques Gracias, muy buenos días a ustedes tan buen programa, tan que orienta, entretiene y más que todo es un toque de queda toda la mañana aquí en Nueva York Buenos días a todos ustedes El señor Luis Amadís, el señor Oscar Pérez acá y Providencia Rossi Pero señor Jaques, ya estamos en cuenta regresiva, el cronómetro ya está corriendo 60 días para las elecciones del 19 de mayo ¿Cómo está el Partido Revolucionario Moderno de cara a las elecciones? Este todo conocido, venimos exitosamente de una jornada municipal donde rompimos las expectativas que se esperaba y además de eso con un candidato estrella que ha dado todo por el país en estos cuatro años y qué más decirle que estamos en muy buena posición para el torneo que viene Bienvenido señor Jaques, le mando a tener un placer tenerlo aquí El pasado 27 de febrero el presidente de la República fue frente al Senado, al Congreso de la República Dominicana y lanzó un discurso que a mí me sorprendió y me sorprendió porque no era el discurso que uno esperaba de la persona que tomó la presidencia en el 20 y una serie de contradicciones y la pregunta es la siguiente ¿Cómo el PRM justifica que durante tres años y algo la deuda externa de la República Dominicana se haya duplicado en más de 30 mil millones de dólares? ¿Y cómo ustedes piensan que un nuevo gobierno del PRM con el mismo presidente va a cambiar la cosa? Mira, lo primero que hay que pensar es cómo Luis Abinader recibió el gobierno Absolutamente con nada, 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 nada de nada Un país cerrado, un país con todas las instituciones bloqueadas y más que nada con una alta incredibilidad internacional Entonces, lo que hay que comparar es el dinero que ha cogido Luis Prestado y los demás que cogieron, qué ha hecho él con el dinero Número uno, ustedes saben que las gestiones, los 20 años de gestión del PLD se garantizaron por muchas obras, por megaproyectos con una finalidad previamente establecida Mientras que Luis Abinader ha pasado tres años comunidad en comunidad, visitando cada rincón y resolviendo problemas fundamentales Qué bueno hablar de esto Durante 20 años de gestión PLD Cuáles son de las necesidades primordiales O sea, las raíces de los males dominicanos resolvieron el PLD Que me digan uno, de los males estructurales del país No resolvieron uno Y Luis le ha tocado enfrentarlo a todo Y lo ha hecho Y lo ha hecho Que no ha resuelto todo, es verdad Pero ha enfrentado, ha encaminado a que muchos de esos males radicales comienzan a resolverse Y podemos ponerle nombre El problema eléctrico ¿Cómo lo resolvió? El problema del agua La insalubridad La educación Había un 4% de educación que se le dio a Danilo Medina Ustedes conocen los resultados de su gestión ¿Dónde está el 4% que usó Danilo Medina? Entonces, señores No es coger prestado Es qué hacer con el dinero Donde Luis Abinader ha tomado cada peso que ha producido el país y que ha tomado prestado Y creo Un segundo Hay más apagones hoy que lo que había antes de comenzar Luis Abinader Nuestros mejoramientos nuestros 3 años en términos de educación ahí están los resultados El acceso a la salud se ha empeorado O sea Y las obras que nosotros vemos la mayoría son obras que se comenzaron en gobiernos anteriores Póngame ejemplo Póngame ejemplo Bueno, no el hospital de Santiago el teleférico de cosas ¿De dónde? ¿De Santiago? De los Alcarrizos No, el de los Alcarrizos O sea, el hospital central ¿Cómo se llama el hospital de Santiago? ¿Lago? No, no Labreo ¿Qué sé yo qué? Un hospital que le inauguró O sea Muchas de las obras que ha inaugurado fue una obra que se comenzaron y lo que se hizo el siguiente yo estoy completamente de acuerdo que ahora que se comenzaron en gobiernos anteriores es la continuidad La continuidad del Estado Pero los números en términos de 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 criminalidad están ahí O sea cuando nosotros y otra cosa durante esos 3 años la comunidad dominicana ha mandado vía remesa alrededor de más de 10 mil millones si 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 buscamos el número real estamos hablando que ha sido alrededor de 20 mil millones de dólares todos los años el turismo se recuperó ya para el 22 o sea que decir que todo se debe a que no había ingresos en la República Dominicana debido a la a la a la pandemia ¿Es un poco traído de los pelos? Sí hubo un problema pero y la República Dominicana se recuperó rápidamente pero nosotros no podemos echarle toda la curva porque más de 60 mil millones de dólares solamente han entrado por conceptos de los envíos de la aportación de los dominicanos en el exterior más solo de turismo o sea como que es un poco traído de los pelos ese tipo de respuesta no vamos primero a poner las cosas por parte en un contexto primero cuando usted refiere a obras iniciadas anteriormente es verdad las los rieles de Valcarrizo o sea el metro de Valcarrizo lo inició Danilo Medina vamos a ponerle un paréntesis a eso ¿cuál es el costo del kilómetro que usó Danilo Medina en aquellos tiempos donde los costos eran mucho más baratos en comparación con la extensión pero Luis Luis no no terminó Luis lo que hizo fue una extensión del metro porque llegaba hasta el 9 hasta aquí en el kilómetro 9 y Luis lo extendió del 9 hacia Valcarrizo pero si tú mira qué abatamiento de costo tuvo Luis en comparación con lo que hizo Danilo Medina los hospitales como tú bien decía están ahí parte de lo de los sometimientos a la justicia es precisamente eso cuál es el costo que el país pagó por el inicio de esas obras que inició el PLD y que Luis con menos recursos hizo más que lo que ellos comenzaron a hacer porque no me diga a mí que tú vas a hacer un hospital le pones el nombre sube la pared y lleva un hospital y con eso la mayor inversión que se podía hacer en eso lo hicieron ellos y la parte más costosa de cualquier obra es la parte final y eso le ha costado a Luis hacerlo y eso cuesta dinero en cuanto no por parte déjame terminarte lo de la remesa es verdad y el turismo primero vamos a hablar cuando hablamos de turismo hay que hacer un punto de aparte antes y después de Luis es verdad el PLD y sobre todo en una o dos gestiones hubieron pero no vamos a decir que todo lo de un gobierno es malo hubieron muchas intenciones quizás un poco desorganizadas del mismo sector turístico pero una manera sostenida con con eficiencia con criterio administrativo le está haciendo Luis en su gestión en cuanto turismo y la remesa siempre han habido remesas ahora el componente de la remesa acuérdate de eso yo soy de economista en cuanto estaban las reservas del banco cuando lo tomó Luis en cuanto la tenemos ahora y el mismo costo como ha mantenido él encima de los niveles internacionales de los costos de precios como Luis ha mantenido el tope de la misma prima del dólar y el costo del mismo dólar o sea son muchos componentes de la economía que Luis le ha tocado enfrentar y lo ha hecho bien fíjate Daniel gracias por estar aquí en Levántate New York por lo menos tú da las caras por el PRM porque en la máxima dirección yo no sé dónde que se mete Julín tontón y todos esos amigos que que no quieren aparecer fíjate en 58 años de gobierno democrático o sea por Trujillo si a los 22 años de Balaguer se le puede llamar democracia que él se chupó 22 de esos 58 años no ha habido un gobierno que haya resuelto absolutamente nada fundamental en Dominicano se han comportado dando paños tibios tapando baches un gobierno viene y momentáneamente resuelve el asunto de los apagones momentáneamente pero de manera permanente allá ni salud ni educación ni el problema del agua potable ni el transporte público ni el derecho a la vivienda nada de eso ningún gobierno en esos 58 años lo ha resuelto lo que nosotros pedimos explicación es de los préstamos y los préstamos yo no los satanizo de ninguna manera porque los préstamos depende para que sea si el gobierno de Abinader busca 10 mil millones de dólares prestados para ponerlo así 10 mil millones y dice yo voy a hacer una cárcel en la provincia de Monseñor Noel que no tiene prisión voy a hacer 3, 4 acuedutos en el mismo número de provincia y yo soy diputado senador y yo no soy del PRM yo levanto la mano y apruebo esos préstamos porque son un préstamo para el desarrollo pero tú me vas a pedir 800 millones de dólares para la transparencia administrativa y para ser transparente hay que coger dinero prestado para enseñar a los funcionarios que el dinero se maneja con purguitud y con transparencia esa es la pregunta o sea ¿por qué tanto préstamos sin tener una justificación real y sin una explicación objetiva de para qué son los préstamos? primero yo te pregunto entonces tú me estás diciendo que la mayor cantidad de dinero que Luis Abinader ha tomado lo ha tomado por eficiencia administrativa ¿eso es lo que tú me quieres decir? no, no oye la pregunta hizo un préstamo uno solo un solo préstamo de los tantos la pregunta es la falta de explicación de a qué se ha dedicado tanto dinero ¿qué es lo que se ha hecho con tanto dinero? en sentido general sí, en sentido general en el gobierno te estoy diciendo la cantidad de obras señores miren vamos dejando un poco de mi equidad desde el primer día que Luis Abinader se instaló como presidente de la república lo único que él ha hecho es viajar viajar a los diferentes pueblos a iniciar obras a ofrecer obras y a comenzarlas porque una de las cosas es que tenemos que hablar que Danilo Medina pasaba domingo tras domingo la visita sorpresa visita sorpresa dejaba 30 millones aquí 40 millones acá y eso no se veía usted sabe que no se veía espérate déjalo terminar espérate déjalo terminar no lo te voy a decir déjalo terminar perdón perdón exacto nosotros no podemos pasarnos la vida lo que le criticamos al PLB que se pasó la vida criticando al cosa y nunca defendió lo que hizo lo que le estamos preguntando qué fue lo que ha hecho no lo que hizo Danilo no es el presidente por favor que lo que ha hecho Luis Luis yo me pregunto señores vamos a venir aquí a este programa ustedes necesitan que yo venga a este programa a decirle lo que Luis ha hecho en 4 años o es que el pueblo está equivocado sordo ciego mudo que le está dando una aceptación una valoración de más del 70% porque no ha hecho nada lo que Luis ha hecho no lo ha hecho en gobierno alguno lo que Luis le ha tocado hacer en los momentos difíciles que lo hizo no lo ha hecho gobierno alguno díganme uno oye bien son simplemente simplemente los males como él decía que él ha tocado oye bien que ha tocado que nadie lo había tocado en la manera que lo ha hecho y vamos a decir esto parte de los males estructurales de la sociedad no han sido resueltos de una manera más eficaz en la manera que él quiso por la misma oposición porque él convocó a una mesa de diálogo para enfrentar y hacer comisiones para comenzar a erradicar los males estructurales de la sociedad dominicana cuál ha sido la respuesta de los peledeístas cuál ha sido la respuesta de la fuerza del pueblo o sea criticar 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 eso es lo que está pasando ahora la valoración que le están dando la aceptación que él tiene es fruto precisamente de eso porque no es criticar de la oposición es hacer desde el gobierno ¿cuántos proyectos de ley de los que ha mandado el presidente al congreso han sido rechazados por la oposición? bueno no solamente proyectos de ley lo más importante son los proyectos de ley que tienen que ver precisamente con los que estamos hablando ¿cómo cuáles? yo te pregunto ¿qué ha pasado con el mismo código? con el código ahí está el proyecto eléctrico que ha tenido boicot la ley hay muchas leyes la ley del agua está sometido la modificación muchas leyes y además no solamente al congreso por ejemplo yo te pregunto comenzar a enfrentar los males no es desde el congreso porque no es mandar una ley al congreso a discutirla primero hay que montar las mesas de diálogo que es lo que Luis ha pedido hacer para desde ahí elaborar elaborar los proyectos de ley y mandar al congreso no es solamente Luis agarrar y escribir dame de este proyecto de ley él ha convocado a los sectores vivos del país a que se sienten y hacer un diálogo para comenzar a enfrentar esos males que tiene el país la ciudad sanitaria por ejemplo del Morgan la gente se ha quedado esperando que se concluya y tiene como 10 años y no se ha concluido hay muchos edificios ahí a medio construir y el pueblo está esperando que se termine la ciudad sanitaria y no se ha concluido ¿qué pasa con eso? eso es una de las cosas que Luis ha inaugurado parte de ese hospital tú te acuerdas que ese hospital tiene varias etapas una ciudad sanitaria que tiene muchos hospitales él inauguró dos en su gestión como él dice no lo inició Luis ese megaproyecto lo inició Danilo Medina que no es solamente con fondos del gobierno ese hospital megaproyecto hospital es financiado por el gobierno japonés ustedes saben eso los japoneses son los que están haciendo con fondos de ellos con partida dominicana y la parte que la coge que respondió al país se ha venido haciendo cumpliendo con cronograma real y efectivo cuando Luis era candidato el centro de su campaña era la transparencia y la lucha en contra de la corrupción vamos a una nueva elección y todavía no hay una sola persona en la cárcel con un juicio que lo haya condenado aparentemente la evidencia del alto nivel de corrupción del gobierno de Luis de Danilo Medina era tan grande y yo creo que todos los que estamos aquí inclusive hasta participamos con la marcha verde porque era visible el enorme nivel de corrupción que había en el gobierno de Danilo Medina han pasado cuatro años y en la justicia independiente no ha encontrado las evidencias necesarias para ponerlo ¿cómo se puede explicar que ya a cuatro años después no hay una sola persona que se le haya temido un juicio y que esté preso? Te voy a decir la primera palabra transparencia primero hay que entender Luis Aminadel no tiene control absoluto de lo que es la justicia dominicana los fiscales que están en el 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 lo mismo que dejó el PLD son los mismos fiscales que están ahí los jueces que hacen justicia son lo mismo que dejó el PLD no fue Luis Aminadel que le dio un nuevo lugar al caso de la lotería Luis le dio todo el apoyo a ese caso la justicia colaboró se elaboró el expediente y ese expediente se cayó fue en la justicia no en la procuraduría no en el gobierno uno segundo todos los casos solamente por sonado que sea lo primero que hace Luis deja que el debido proceso continúe y destituye y le pide la renuncia al funcionario que lo hace y tú conoces no dos ni tres varios casos el último caso fue el de Litran donde está ese caso es Luis que ha impedido que se haga justicia con eso es Luis que ha parado a que se someta a justicia con eso usted quiere decir que la procuradora general de la república ha sido ineficaz no, no estoy diciendo eso porque la nombró a ella no, no estoy diciendo eso todo ella la hizo la justicia nombrada por el presidente no, todo a su debido proceso la procuraduría elabora el expediente pero el expediente tiene un proceso que hay que continuar crees que el caso de Litran se ha sometido se ha llevado y tú lo sabes que inclusive el director de compra y contrataciones no es del PRM oye bien no es del PRM y esa persona y un padre me dice miren muchos dirigentes cuando Luis ganó ahí me consta como dirigente eso no prepararon sus corporaciones preparado para ahí también al estado a buscar compras y contrataciones y hacer lo mismo que se hacía antes y yo le pregunto a ustedes que están aquí que son de los que conocen como funciona el país es lo mismo compra y contrataciones que anteriormente yo le pregunto respóndame es lo mismo compra y contrataciones ahora que anteriormente yo creo que eso le redujeron enormemente el poder después de los de todos los desmanes que hizo el gobierno anterior claro que no estamos completamente no eso no es lo que ha pasado si pero la pregunta no fue sobre contrataciones la pregunta es que usted dice que la justicia es independiente a pesar de que la conducción de la república dominicana no establece que sea independiente porque el procurador general de la república sirve al deseo del presidente de la república y si la justicia no está funcionando porque la autoridad máxima del cosa público de la república dominicana es el presidente no es el procurador o sea si usted dice que la justicia es incapaz de preparar expediente significa que es incompetente y por ende el jefe de la justicia en la república dominicana que es el presidente vía el procurador es incompetente debemos nosotros aceptar eso como cierto o cuál es la razón por la cual todavía no haya sido un expediente lo suficientemente fuerza para llegar a una a una a una a una posición condenatoria de toda esa gente de los desmanes que se hicieron y aquí no le estoy defendiendo durante la gente del cosa y no veo a nadie acusado durante la época de leónel fernández mira lo primero es que ninguna de las asesoraciones que usted está diciendo es lo correcto nosotros sabemos y conocemos de la eficiencia de la capacidad la honestidad de miriam germán eso es incuestionable ahora la justicia no es solamente miriam germán la justicia tiene mucho componente entonces lo que yo te quiero decir a ti es que en la manera que han ido pasando los procesos todos han seguido su debido proceso para la redundancia cuando yo te digo a ti por ejemplo que el el que haga un acto de corrupción es sometido eso no quiere decir que se sometió y se va a llevar se va a condenar a 20 años mira los casos que comprueba que comprueba y con la sociedad entera con conocimiento el tiempo que ha tomado condenar a uno o tu crees que los casos medusa etc etc no se ha respondido por falta de ineficiencia no es que todo ha de seguir un debido proceso que no lo establece Luis ni lo establece miriam germán o sea que nosotros no podemos tomar 35 años investigando el caso bueno yo creo que parte de las cosas que están haciendo la revisión quizás el código penal quizás podrá venir de ahí porque acuérdate que los mecanismos de justicia que tenemos en Santo Domingo no lo puso ni Luis ni Danilo ni Leonel esos están desde años y años atrás como dice que el viejo de hecho Daniel vámonos para las elecciones porque todo ese lío de la justicia que dura más años de lo que uno se imagina porque la justicia es mucho más compleja de lo que sale en los periódicos fíjate se aproxima ya menos de dos meses para las elecciones del 16 de mayo en las elecciones municipales hubo denuncias de observadores internacionales de la OEA sobre la compra de cédula y el método que utilizó el PRM que era un método nunca visto con la compra no solo de dirigentes de otro partido porque eso es normal en la República Dominicana donde la clase política casi todo el mundo tiene un precio pero con relación a las nuevas regulaciones de la Junta Central Electoral de no hacer inauguraciones de aquí a que pasen las elecciones el método este de la compra de cédulas que comportamiento va a tener el PRM con mira estas elecciones van a abandonar ese método de compra de cédulas de montar las casetas en las calles de prácticamente intimidar a la oposición para que no vote que fue el método que se usó en las municipales y obviamente innegablemente el PRM tuvo éxito ahí porque arrasó en esas elecciones municipales pero van ustedes a corregir todo eso señalado por la Junta antes de tú te voy a hacer una pregunta porque en la manera que tú me estás conduciendo la pregunta en tu afirmación me estás diciendo que el PRM ganó las elecciones porque compró y porque manipuló las elecciones pero no lo dije yo lo dijo la OEA no lo dijo así la OEA no lo dijo así te lo voy a repetir lo que dijo la OEA y tú también lo sabes lo que dijo la OEA que se compró cédula te voy a decir es reducido a eso déjame hablar la OEA dijo que en el proceso de observación que hicieron garantizan la transparencia hubieron elecciones libres hubieron hubieron unas elecciones que dejaron asombrado al mundo en cuanto a la eficiencia hubo buen manejo de la Junta y que también en menor escala en una minúscula no mayúscula como tú lo estabas estableciendo hubieron algunas irregularidades dadas por todos los partidos dadas por todos los partidos más sin embargo eso no cambió tanto la OEA como la OEA que eso no cambió que los resultados fueran como fueron ¿por qué le voy a decir eso? usted estuviera en Francia ¿tú viajaste a Santo Domingo? para la OEA pues yo viajé y lo que tú estás diciendo no lo hizo el PRM lo hicieron los partidos políticos todos en las compras y ventas de la cédula no fue el PRM que lo estableció en el país oye bien esto la instalación de las casetas no fue el PRM que la instaló la instalaron todos entonces lo que igual no es ventaja nosotros sabiendo que es una manifestación que el el medio operando del PLD y la fuerza del pueblo en todos los procesos electorales nosotros simplemente no hicimos lo que lo que ya están acostumbrados a hacer sino nos preparamos exacto nos preparamos oye bien yo no vi PRMista comprando cédula lo viste tú ahora nosotros preparamos para contrarrestar ese efecto que sabíamos que es una práctica una práctica real y efectiva no solamente eso en gran escala y con peores condiciones porque el aborto de las elecciones municipales del 20 no fue el PRM que lo hizo vamos a ponerle cada cosa en un contexto y con nombre bueno pero señor Daniel lamentablemente el tiempo se nos ha terminado para esta conversación del día de hoy queremos agradecer su participación en Levante a este New York y dejar abierta la posibilidad de que usted vuelva a otro día no oye yo no sé yo no creo que ni Tontón ni Yulín ni otro compañero tenga miedo de venir aquí porque hay tantos que decir y tantas cosas que ha hecho el gobierno y el mismo partido que no hay miedo porque hablar de razón de más cuando ustedes quieran pueden invitarme y yo estoy seguro que ustedes no lo han invitado a ellos y si no lo han invitado oye mira lo hemos hecho físicamente en reuniones que hemos tenido lo hemos hecho por email lo hemos hecho a través de otras personas lo hemos llamado por teléfono y le quiero decir lo siguiente no solamente son los del PRM la mayoría absoluta de los candidatos de la mayoría de los partidos principales no quieren hablar yo lo decía a ustedes lo que ustedes están haciendo eso es lo que ha hecho la diferencia porque yo lo he visto ustedes no yo no me siento que ustedes me han atacado ustedes han hecho el papel que les toca sacar lo que no se ve porque yo tengo que venir a decir las cosas buenas ustedes tienen que enalbolar las cosas buenas del PRM quien tiene que decirla soy yo ustedes tienen que decir el rumor lo que ustedes oyen de la gente lo que ustedes tienen que tomar para que de esa manera se corrija se corrija yo no me siento mal cuando ustedes quieran estoy abierto pueden invitarme y estaré aquí con ustedes siempre muchas gracias a Daniel Jaquez señores y ahora vamos a hacer una brevísima pausa retornamos enseguida con el resto del contenido de este espacio Levántate Nueva York ¡Suscríbete al canal!